Hola mi gente querida, soy Emi. Si sos una persona emprendedora igual que yo y estás buscando cómo hacerle para poder tener la libertad financiera, mira, estoy creando este video con la idea de crear una comunidad en donde nos apoyemos y nos ayudemos para lograr ese objetivo. Ahora mi intención es que con mi cuenta Sandoshka, que la estoy empezando a monetizar, quiero crear esta comunidad donde nos apoyemos y nos demos tips y conocimiento de qué es lo mejor para poder lograr los objetivos de tener una libertad financiera. Yo ya tengo actualmente mi storefront de Amazon Influencer. Si quieren chusmear un poquito, el link está en mi perfil. Es nueva la página, recién la estoy armando. Lo estoy haciendo con todos los productos que compro y que uso normalmente en mi hogar. Así que son recomendaciones reales y no solamente por hacerlo. A mí me llueven un montón de gurús en mis redes sociales explicando y dando tips, pero te dejan todo medio a medias, te muestran algo un poco fantasioso. Mi meta es llegar a, primeramente, la primer meta es llegar a los 5.000 seguidores para poder aplicar para el TikTok Shop, porque no lo quiero hacer por medio del TikTok Seller, que les voy a explicar en el próximo video la diferencia entre uno y otro. Y les voy a contar algo que me pasó anoche, algo increíble con respecto al Marketplace creador. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios si estás interesado en este tipo de contenido y poder ir creando nuestra comunidad y que todos crezcamos financieramente y logremos nuestros objetivos. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye, bye.